En el tiempo del Libro de los Hechos, también tenemos un problema de censura, cuando a Pedro y a los otros apóstoles les dicen, les ordenamos que dejen de hablar en ese nombre. Eso es censura. Y lo que tenemos ahorita es un problema mucho más complejo, porque no son entidades del gobierno las que están censurando o impidiendo que la gente hable, sino son corporaciones privadas. O sea, nos están entrenando para que digamos o no digamos lo que ellos quieren. O sea, no solamente nos limitan, sino que se nos han metido hasta los tuétanos en toda la información privada nuestra, qué hacemos, a qué hora lo hacemos, cómo lo hacemos, quiénes están en contacto con nosotros. ¿Qué espera que pase a las iglesias y a las organizaciones religiosas? Ya vemos, es tan poderoso ese gobierno que realmente necesitamos al Mesías, necesitamos que Jehová envíe a su ungido a esa roca que derriba a la estatua. Tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser algo sobrenatural.